106.5 Bueno, agradecer a nuestra buena amiga Josefina Navarro, a todos los altos y medianos ejecutivos del Banco VHD por la invitación para compartir con ellos este tradicional almuerzo de Navidad, en donde, como decía el maestro Julio, no solamente tenemos la oportunidad de compartir las informaciones con la gente que maneja una de las principales instituciones financieras del país, sino con amigos y colegas que por las agendas que manejamos se nos hace difícil reunirnos periódicamente. Y es un encuentro bonito, la Navidad, pues, es muy útil para este tipo de encuentros y las instituciones, pues, nos brindan el privilegio de reunirnos. De verdad, un placer haber estado allí con ustedes. El año pasado no pude asistir por un tema de viaje, pero ya este año, pues, pude estar allí y le agradezco a nuestra gran amiga Josefina Navarro, que siempre está muy atenta. Un abrazo para Josefina Navarro. Ay, Josefina, te quiero. Tremenda anfitriona. Sí, señor. Mi llamado, mi llamado, que lo voy a estar haciendo durante todo este mes de Navidad, y digo este mes de Navidad porque es un mes de mucha movilización, donde nuestras calles están abarrotadas, la gente tiene dinero y eso, pues, hace que la gente salga un poco más para fiestas, para comprar cosas, para mil actividades. Entonces, motoristas, choferes del concho, de guaguas, taxistas, privados, transporte escolar, educación, decencia, respeto a las leyes del tránsito, respeto al paso peatonal, respeto al que está delante de usted, respeto a la vía contraria, a las aceras. Si cada uno de nosotros, los dominicanos, ponemos ese granito de arena y cumplimos con lo que nos toca, mejoraremos en un 200% la movilidad en la República Dominicana. Pero, sobre todo, evitaremos, evitaremos personas que queden parapléjicas, tetrapléjicas, postradas en una cama por un accidente de tránsito. Que nuestra prisa no sea el detonante de la desgracia de otro. Salgamos temprano para que lleguemos a tiempo. Respetemos el derecho de los demás. Por favor, motorista, no más de dos y ponte el casco y pónselo al que va contigo. ¿Tú sabes cuánto yo vi? Vamos a cuidarnos. ¿Tú sabes cuánto vimos? Cuando yo fui ahora a la semanal, ahí en Herrera, por la zona que le llaman el Chivo de Herrera, que es lo más sucio y aqueroso que yo he visto en mi vida. El Chivo de Herrera, un motor con cuatro niñitos, cuatro niñitos montados, cuatro chiquiticos, uno, dos, tres y cuatro. Pero lo lindo es que monta los cuatro y quiere meterse por donde no cabe y quiere pasar la luz en ropa. Hay que ver lo que es Herrera. Y limpia ese Chivo, esa zona que se llama el Chivo, que eso da asco. Bueno, le voy a dedicar todo este mes dos minutos de mi participación en este gran programa para que hagamos conciencia. Si todos ponemos de nuestra parte, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Adelante, dominicanos. Bueno, entrando en materia, creo que el gobierno dominicano, el presidente Luis Abinader, debe aprovechar este asueto de las Navidades y comenzar a hacer un ejercicio de búsqueda. Búsqueda muy exhaustiva. ¿Para qué? Para aprovechar y ver cómo el gobierno se consigue algunos técnicos especialistas en materia económica, del manejo económico. Y digo buscarlos porque creo que no los tiene. Y si los tiene, están en el secreto mejor guardado del gobierno. Y digo esto por lo que acabamos de vivir con el proyecto de modernización fiscal. Que todos se echan la culpa, pero nadie dice, yo fui el culpable de este disparate. Se le pega a Luis, porque él es economista, pero él es el presidente de la república, el jefe del gobierno. Standard & Poor's, que es una de las agencias calificadoras de riesgos más importantes del mundo, le acaba de dar la oportunidad de oro al gobierno dominicano. Le acaba de depositar una confianza que el gobierno no se ganó. No se la ganó. Pero, como este país tiene un sector empresarial pujante, una clase media que hace hasta lo imposible por no bajar a la pobreza, y mantiene viva la economía, oigan de quién que estoy hablando, oigan a quién que le estoy reconociendo el éxito, a los sectores productivos del país. Y por eso Standard & Poor's le da ese espaldarazo al gobierno, que es un respiro especial, porque después de ese fracaso del proyecto de modernización fiscal, era para ponerle cero más cero más cero. Pero Standard & Poor's sabe que aquí hay un país que necesita esa confianza, que necesita seguir hacia adelante, y que a pesar de todos los desmanes que ha cometido el gobierno en materia económica, y que la suerte le ha acompañado por ese sector productivo que tenemos, y por esa voluntad que tienen los dominicanos de seguir hacia adelante, aún respiramos, y ellos saben que podemos lograrlo. Podemos hacerlo, porque el gobierno ahora tiene la gran oportunidad de seguir haciendo lo que le gusta, tomar prestado, solo que los préstamos en esta vuelta, como dicen los muchachos del barrio, no los pueden guardar para dentro de cuatro años comprar la voluntad popular, como se hizo en el cuatrenio pasado, que se tomaba dinero prestado para guardarlo, y lo utilizaron muy bien, y le funcionó. Hay que reconocer que le funcionó, porque lo lograron el 19 de mayo. Todo lo que cogieron prestado, lo invirtieron ese día, para comprar la voluntad popular de una parte del pueblo que le faltaba para legitimarse. 30% después de comprar. Entonces, 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 continuando con la locución del día de hoy. Adelante, adelante, Pedro. Y por qué, y por qué tú crees que hay ese hoyo financiero en este momento? Bueno, Pedro, adelante. Ante, no, y lo que digo es demostrable. Vámonos, antes de ayer, el presidente Leónel Fernández, el doctor Leónel Fernández, que está dispuesto a hacer despertar a los dominicanos del sueño eterno, del embobamiento que nos están dando, y jugar el rol que un 30% de la población depositó en él. Un 30%, a pesar de los pesares. Le digo, mire, doctor, nosotros necesitamos que usted sea el equilibrio de los desmanes de este gobierno, que usted sea el defensor de nosotros. Está ahí. ¿Y qué hizo el presidente Fernando? ¿Y por qué yo le hablo a ustedes de todas de la suerte que ha tenido en el manejo económico? ¿Y qué se hizo con los préstamos? Bueno, es que cuando usted sale a ver las obras de desarrollo que anunció el gobierno, que alguna de ellas la anunciaba en cada 27 de febrero, y la gente decía, pero, esto se anunció el año pasado, y yo no veo el primer Picasso, y yo no veo un tractor movilizando la tierra, un camión moviendo esa esa tierra, no la veo en ningún lugar del país, y el dinero estaba ahí, se tomó prestado, usted lo pagó, pero no se utilizó para lo que debió utilizarse. Y sigue la misma práctica, recordemos, ese contrato a Aerodon, 775 millones de dólares que criticamos, porque no era necesario adelantar ese contrato que le quedaban como 12 todavía de vigencia, podíamos esperar y lograr una negociación mucho mejor, pero el gobierno nos engañó y nos dijo, lo estamos haciendo porque tendremos 775 millones líquido sin préstamos para hacer, de dólares, para hacer esta obra, aquella obra, la próxima obra y le puso nombre y apellido a cada obra de esas, pero las obras ningunas han iniciado, salvo la República de Colombia, me gusta ser justo, que ya hay un movimiento de tierra, hay un movimiento de tierra y eso es una señal de que va a construirse, pero que hizo el doctor Leónel Fernández en el encuentro con la prensa de la voz del pueblo, mostró una por una las ofertas de construcción de mejoras de obras para beneficio de todo el territorio nacional que hizo el presidente de la República y su gobierno con los 775 millones de dólares. Le graficó en tiempo real que ninguna han iniciado, salvo la que le acabo de señalar. Entonces, pretende el gobierno continuar mintiéndole al país y cree que todos los días serán de fiesta y que está en Darampur estar ahí para darle otro espaldarazo y que el pueblo le va a comprar las mentiras, las promesas y todas esas cosas. Yo creo que no. Mi consejo, mi consejo es, presidente, tómese el mes de diciembre completo, cójalo de vacaciones, cójalo de vacaciones, cójalo de vacaciones y vaya, y vaya, presidente, a buscar en la NASA, en Estocolmo, en Singapur, en esos países que han podido desarrollar y avanzarse técnicos en materia económica para que le ayuden con este espaldarazo que le ha dado Estándar Ampur. ¿Por qué si no, en el primer trimestre usted va a tener serios problemas de estabilidad aquí? ¿Por qué la gente no le va a seguir creyendo todos esos cuentos que ustedes están haciendo? Son las ocho.